La fuerza blindados invadieron Homs cuando la fuerza del presidente de Bashar al-Assad bombardearon la ciudad siria por cuarto día consecutivo, empeorando la situación humanitaria y provocando una nueva iniciativa diplomática por parte de Turquía. Por su parte, el canciller Ahmed Abutoglu declaró que si bien Ankara consideraba a Assad como un valioso aliado, no pueden ignorar la situación de violencia actual. Según informaron activistas opositores el día jueves, las fuerzas gubernamentales reforzaron el estado de sitio a la provincia disidente central de Homs, un día después de la muerte de más de 100 personas en una intensa balacera. Los activistas informaron que al menos 31 muertos murieron el jueves cuando la fuerza de Assad continuaron con el ataque, mientras la oposición siria llamó a intensificar la intervención internacional para proteger a los civiles. Por su parte, el activista exiliado Akoma Saud dijo que Turquía y los países occidentales necesitan organizar un puente aéreo Homs y otras ciudades afectadas que han soportado el peso de los cinco meses de una sangrienta campaña militar para acabar con los movimientos disidentes. En las últimas semanas, la autoridad palestina ha sido golpeada por una oleada de protestas por parte de los residentes que reclaman contra el estado de la economía, el creciente costo de vida y una serie de medidas de autoridad que están siendo promovidas por el primer ministro palestino Salam Fayad. El plan de Fayad, cuyo objetivo es reducir el déficit presupuestario de la autoridad palestina, incluye medidas como el incremento de los impuestos, nuevos impuestos a las ganancias y la jubilación obligatoria para 26.000 empleados públicos. En las últimas semanas, cientos de personas participaron de las marchas en Ramala, Naplusa y Tulcaren. Además, durante el fin de semana, cientos de manifestantes en Hebrón pidieron la renuncia de Fayad. Mientras tanto, diversos grupos en Facebook instaron a los usuarios de Internet a expresar su oposición a las políticas financieras del primer ministro y amenazaron con agravar la lucha. Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, algunos miembros del FATA temen que la desaprobación de la opinión pública pueda socavar su posición, mientras que otros están aprovechando los disturbios para boicotear a Fayad. En un documento publicado en la página web conservadora Persa Aleph, el líder supremo iraní Ali Khamenei justificó legal y religiosamente la aniquilación del pueblo israelí. El documento escrito por el especialista en estrategia Forgani Alireza expresó las razones por las que, en el nombre de Allah, Irán debe atacar a Israel en el 2014, argumentando que solo representa la opinión personal de su autor y no del gobierno iraní. El documento fue publicado en un sitio web que se vincula estrechamente con el ayatolá. Por su parte, Forgani calificó al Estado judío como un tumor canceroso en el Medio Oriente y adjudicó todos los problemas de su país a Israel. El documento explica que la guerra contra Israel debe ser llevada a cabo en nombre de la yihad defensiva o de la protección del Islam contra los egresores, que quieren ganar la dominación de los musulmanes y exterminarlos. El día jueves se dio un importante paso en las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Federación de Trabajadores Istadrut, con el objetivo de poner fin a la huelga general en Israel. Según el acuerdo en discusión, algunos miles de los 300.000 trabajadores contratados pasarán a ser empleados estatales, recibiendo mejoras en sus salarios y beneficios sociales. Asimismo, se incorporarán 100 nuevos inspectores destinados a supervisar las condiciones de empleo de los trabajadores contratados. Actualmente, los representantes de los partidos están trabajando para concretar la redacción final del acuerdo legal, el cual se espera que sea seguido por una conferencia de prensa. Según un nuevo estudio del Instituto Israelí de Democracia, estaría emergiendo de la sociedad de Israelí un pequeño pero significativo segmento de la población ultraortodoxa, cuya condición socioeconómica puede ser definida como clase media. Aunque los números concretos todavía no están disponibles, según el informe se identifican varias características que definen a un incipiente clase media ultraortodoxa que los diferencia de otros miembros de su comunidad y que representan un nuevo sector que aspira a un estilo de vida más variado. De acuerdo con el informe a diferencia de otros segmentos de la población ultraortodoxa, los jaredín clase media van a trabajar fuera de la comunidad, a menudo en profesiones como contabilidad o derecho. Los miembros de la comunidad tienden a enviar a sus hijos a escuelas nacionales religiosas, aunque para la escuela secundaria y demás estudios de la Torah prefieren las instituciones educativas jaredín. Además, los miembros de este segmento se casan dentro del marco ultraortodoxo y a la misma edad que la mayoría de los jaredín, que son más propensos a elegir un compañero con intereses y aspiraciones similares, especialmente en materia de empleo. A pesar de estos avances, los autores del estudio señalaron que el grupo aún es pequeño y sigue estando muy comprometido con la comunidad ultraortodoxa. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolight TV.